pedazo de sorteo de una sartén es una soya de San Ignacio el rollo mira tú ves una cosa bueno estas son las soyas ahora te las enseño estas son las del sorteo o sea te envían si te toca el sorteo unas iguales que estas pero es que resulta que las del sorteo no te vayas mira que resulta que yo las llevo utilizando 20 años las San Ignacio de siempre o sea quien me ha visto hacer yo que sé pero todo lo que me ha visto hacer lo utilizo la soya en las ollas de San Ignacio bueno pues pedazo de sorteo de unas de tres ollas y de tres sartenes de San Ignacio mira bueno la olla es el cacito y demás ahí en fin las mías no están así de guapas no pero en fin yo creo que en 20 años no he ido mal la olla está mediana y esta otra también son las tres ollas con las dos tapitas así en este claro yo las conozco hace mucho así que sé que va muy bien sé que está muy bien me gusta mi rollo este de que cuesta aquí y lo vas viendo y demás esto me gusta a mí y a ti también que has visto un montón de veces sorteo de tres ollas y de tres sartenes ya sabes cómo trato yo los cacharros o sea que yo ya pueden ser buenas y de tres sartenes a ver la pequeñita vienen con una brida vamos a quitar la brida ¿no? ya está bueno la pequeñita aquí quedan dos huevos fritos ¿no? yo creo que no ¿no? porque mi manopla bueno pues la pequeñita para un huevo frito solamente la otra para dos huevos fritos aquí esta y esta tercera vale y esta para las tortillas ¿no? pues eso las tres sartenes y las tres ollas con las tapas y demás ¿cómo funciona el sorteo? al loro que luego la gente no hace bien y no es broma lo primero tiene que ser es en tiktok es un sorteo en tiktok ¿vale? tienes que seguir a San Ignacio que ya me encargaré yo de etiquetarles tienes que seguir tienes que ya está tienes que seguir a San Ignacio tienes que seguirme a mí si no me he seguido a San Ignacio tampoco ¿vale? y tienes que darle like a este vídeo es así ¿no? es sencillito luego la peña coge y dice que me ha tocado lo miras y dice ostras no seguía no sería San Ignacio no me ha seguido a mí o no le ha dado like o algo así sencillo ah y una cuarta cosa y etiquetar a una persona ¿vale? son cuatro cosas es seguir a San Ignacio seguirme a mí darle like a esto y etiquetar a una persona ¿vale? pues tú pones yo que sé pongo por ejemplo pez salvaje así si te toca me toca a mí no 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 a esta persona no le toca entonces tienes que etiquetar a una persona y las cuatro cosas que he dicho ¿vale? súper sencillo seguirme a mí seguir a San Ignacio darle like y etiquetar a una persona así de fácil con eso y el sorteo pues la semana que viene es que no me acuerdo qué día es pero te lo escribo por ahí ¿vale? pues eso y la semana que viene el sal viernes que viene yo creo ¿no? venga sí y el viernes que viene publicaremos quién ha sido el campeón del sorteo sorteo lo voy a hacer yo o sea esto es algo así este es el que le toca ¿vale? lo haremos de esa manera o con una aplicación por eso ya decidiremos pues eso pedazo de sorteo cuatro cosas lo que hay que hacer a ver si te toca ya las tengo desde hace 20 años y me va de maravilla qué gracia me ha hecho cuando digo igual digo anda si son iguales que las mías para ver como que son los días aquí estoy que tengáis un día súper fenomenal gracias